Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo se realiza la instalación de agua fría y de agua caliente de nuestro bar-cafetería. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para futuros vídeos. Bueno, pues tenía en vídeos anteriores ya cargadas las tuberías de PEX, aquí segundo el vídeo anterior, y la instalación del bar ya realizada. Entonces tengo el plano de planta, la parte mecánica y la parte de fontanería. En el vídeo de 3D, digamos en el plano 3D, yo lo que voy a hacer es, voy a dar las teclas VV y voy a ocultar todo el dibujo de AutoCAD. Para que no me moleste, porque a mí lo que me interesa es ver todas las tuberías. Y otra cosa que tengo que hacer es definir los niveles. Yo tenía aquí antes los niveles 1, 2, 3 y 4, y aquí tengo ahora mismo los niveles de la fontanería. Entonces el nivel 1, yo le voy a poner a 0,6, recordaros que era 0,5 y le habíamos elevado 10 centímetros al nivel del suelo. Y el nivel 2, pues va a estar a 4. Vale, eso está bien. En principio en nivel 2 no nos va a hacer falta porque todo lo vamos a hacer en la planta baja. Ahora sí, doy WT, va a tener aquí los dos dibujos para poder orientarme. Y lo que vamos a hacer es cargar todas las familias. Entonces en la pestaña familias, aquí se va a ir añadiendo todos los componentes. Yo lo podría añadir desde sistema, en instalación de fontanería, yo podría ir añadiendo aquí todo lo que vaya cargando también. Es decir, desde aquí o desde el navegador de proyectos, apartado familia. Para ello, vamos a insertar y cargamos familia. Bueno, pues en primer lugar lo que voy a hacer es diferenciar lo que es una familia de arquitectura y lo que es una familia MEP. La familia de arquitectura son elementos. Vamos a ver, pues por ejemplo, un sanitario. Un sanitario, vale, son elementos pues que simplemente son, pues es lo que es, un lavabo. Vale, es una figura bien dibujada pero que no tiene ningún tipo de conexión. Entonces a mí eso no me va a hacer falta porque yo necesito una conexión de saneamiento para evacuar el líquido y para conectar todo el sistema de saneamiento y otras dos de agua fría y agua caliente. Y la familia MEP, me subo arriba, aquí lo tengo, la familia MEP. Vamos a ir a fregaderos. Si me fijo, pues en el dibujo, no sé si veis aquí las flechitas azules, pues ya tiene cargadas las entradas de agua fría, agua caliente y de saneamiento. Por lo tanto voy a cargar un fregadero de isla simple, le doy a abrir y ya está cargado. Luego pongo todos los elementos. Cargo familia, fregadero doble y ya lo tengo cargado. Le doy a cargar familia. Vamos a ir a los lavabos, lavabo montado en muro, le doy a abrir, ya está cargado. Y vamos a cargar también un sanitario, pues este mismo, bueno, vamos a cargar este de cisterna. Le doy a abrir, todo esto se está cargando aquí en aparatos sanitarios, veis fregadero, fregadero, lavabo y sanitario. Y por último voy a cargar, pues en instalaciones, aquí instalaciones, vamos a ver, equipos. Vamos a fontanería, mep, equipos, un calentador de agua y le vamos a cargar, pues que tenga depósito, calentador de agua con depósito. Esto obviamente no se graba aquí, esto se graba o se carga en equipos mecánicos. Aquí está el calentador de agua que es el que yo acabo de insertar. Si por un casual no supiera dónde está, es tan sencillo como irse a familia, botón derecho y decir buscar. Y aquí si escribimos calentar, ahí por ejemplo, veis aquí aparece calentador de agua, es decir, el buscador pues me diría dónde he metido la familia cargada. Bueno, una vez que ya lo tengo todo cargado, voy a ir a colores coherentes y nivel alto y aquí lo mismo. Colores coherentes y nivel de detalle alto y voy a empezar a cargar, pues, todos los equipos, los aparatos. En primer lugar voy a cargar el fregadero, para ello despliego y voy a cargar este fregadero público. Entonces, con el botón izquierdo del ratón, dejándolo pulsado, arrastro y ya lo tengo dentro del dibujo. Me está diciendo que no es prohibido, porque el fregadero por defecto viene a colocar en cara vertical. Yo lo quiero colocar en la cara. Acordaros que cuando hicimos el edificio, levantamos las encimeras en el apartado suelos, arquitectura suelos, levantamos las encimeras. Entonces, al poner colocar en cara, me está detectando que es esta la parte donde yo lo voy a instalar. Entonces le digo tabulación, tabulación, vamos, perdón, tabulación, barra espaciadora, para colocarlo en la posición que yo quiero. Y digo, lo voy a colocar ahí, en ese punto. Y ya lo tengo. Vale, doy escape y fregadero simple del público. Ahí está, con el botón izquierdo lo dejo pulsado, lo arrastro y lo mismo, colocar en cara. Aquí doy a la barra espaciadora para orientarlo y lo voy a cargar ahí. Ahí es donde va a estar. Tecla escape, siguiente lavabo, vamos a coger un lavabo, este mismo, público, y aquí, este sí que tiene que ser, colocar en cara vertical. Pues yo lo voy a colocar aquí en esta pared que es el anfitrión. Entonces, botón izquierdo, clico, botón izquierdo, clico, y ya tengo los fregaderos. Vamos, los fregaderos, los lavabos. Y por último, voy con los sanitarios. Yo cojo este público, con el botón izquierdo, arrastro, y coloco ahí, coloco ahí, y ya lo tengo. Acordaros que yo lo estoy poniendo en el nivel 1, que yo lo he puesto en 0,6. Si pusiera el mismo nivel 1, que fuese 0,5, aquí le tendría que dar un desfase de 0,10. Tienes que tener cuidado con el plano de trabajo que estáis haciendo. Y por último, yo voy a cargar el calentador de agua, este mismo, de 152 litros, con la barra espaciadora a giro, y lo voy a instalar ahí. Pues ya tengo mi instalación de los aparatos sanitarios. Ya tengo todos los aparatos sanitarios colocados. Ahí lo tengo en vista 3D. Y si yo quisiera comprobar si están bien colocados, cojo un alzado. Lo mismo, alto, colores coherentes. Y ahí veo que está bien colocado a nivel del suelo, los lavabos, los fregaderos, ¿vale? Pues está todo bien colocado. Pero también, ver vista norte. Ahí está. Los sanitarios, los lavabos, los fregaderos, y el equipo de agua caliente. Bueno, pues guardo el dibujo. Voy a guardar. Y ahora vamos a hacer el sistema de tuberías. Acordaros que todo esto que he cargado aquí en Familias, también lo tengo en Sistemas, Instalación de Fontanería. Aquí también lo puedo sacar. Es decir, tengo dos maneras para cargar los aparatos dentro del dibujo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es el agua fría. Todos los aparatos van a tener agua fría. Por lo tanto, con el botón izquierdo presionado, selecciono todos los elementos, suelto el botón izquierdo. Y ya tengo todos seleccionados. Y ahora me voy a tuberías. Entonces me dice, vas a crear un sistema de tuberías. ¿Qué sistema de tuberías vas a crear? Pues en vez de sanitario voy a decir Agua fría sanitaria. Le digo Aceptar. Y ya me ha generado pues un sistema de tuberías. Y lo siguiente que voy a hacer es generar el diseño. Entonces clico con el botón izquierdo. No sé si veis las líneas. Estas líneas de aquí, la azul y las verdes. Pues es el sistema que me propone. Tengo varios sistemas. Tipos de solución. Lo tengo en red. Lo tengo en perímetro. Y lo tengo en intersecciones. Y dentro de cada uno de estos, si yo voy a red. Le puedo ir dando pues diferentes opciones que me va marcando el sistema. En configuración. Yo tengo aquí la altura. Tipo de tubería. Va a ser la PEX. Y una altura de 2,9. Y la ramificación. También va a ser PEX. Y una altura de 2,9. Acordaros que el desfase este se le di en configuración MEP. Como tenéis en el vídeo anterior. Pues en principio ya tendría el sistema creado. Tenéis que comprobar que todas las líneas sean azules o verdes. Que no haya ninguna línea amarilla. Porque la amarilla es que nos va a dar algún tipo de error. Más cosas que tengo que tener en cuenta. Esta es la colocación de la base. Nosotros para el agua caliente necesitamos una acometida. Entonces. Clicamos en colocar base. Y digo pues la colocación de la base va a estar aquí mismamente. Ahí. Y ahí está la base. Obviamente como es agua fría pues tiramos hacia arriba. Esto si le clicamos. Podemos decir el desfase. Que esto va a ser de 0,5 por ejemplo. Y el diámetro de entrada de agua. Pues va a ser por ejemplo 40. Perdón. El desfase menos 0,5. Que va a estar enterrado. Y luego también lo que podemos hacer. Es darle aquí para orientarle. ¿Veis? Aquí le estaríamos orientando. Pero bueno. En principio no nos vamos a complicar. Y vamos a decir que. Que es hacia. Hacia arriba. Ahora. Una vez que ya tenemos la base colocada. Le tenemos que dar a soluciones. Y aquí pues si os dais cuenta. Ya ha cogido pues este. Esta línea de la acometida. Podemos darle. Vamos. Derecha a izquierda. Para ver diferentes tipos de soluciones. Podemos clicar. Aquí en la. En la tubería. Si quisiéramos clicar y ver el. Lo diré. El diámetro de tubería que está instalando. Pues. Damos editar diseño. Entonces. Esta solución es la que a mi me parece adecuada. Yo voy a poner esta. Esta solución. Entonces yo ahora voy a ir a editar. Le podría dar finalizar diseño. Y ya está. Pero. Antes de darle finalizar diseño. Yo le voy a decir editar diseño. Porque voy a hacer. Pues un par de cosas. Antes de que termine. Entonces una de las cosas que voy a hacer. Por ejemplo. Es. Esta tubería de agua. La voy a traer aquí. Esta tubería de agua. La voy a llevar ahí. Vale. O ahí. Más o menos. Ahí. Y. Bueno. Lo voy a dejar así. Luego lo puedo seguir modificando. Vale. De tal manera que vaya por aquí. Esta. Esta de agua. La voy a llevar aquí arriba. Ahí. De tal manera que la cometida vaya hasta aquí. Hasta este punto. Y ya ramifique. A la zona de lavabos. Y a la zona del bar. Por ese. Por ese punto. Y ahora si le doy finalizar diseño. Vale. Ya me ha creado el sistema de tuberías. Me ha aparecido un error. Que ahora vamos a ver cuál es. Ya tengo el sistema de tuberías. Lo he dicho. Yo aquí. Puedo dar a la tubería. Y puedo seleccionar el diámetro. Digo. Es que. Este quiero que sea diámetro 50. Y ya luego. En la ramificación. Quiero que esto sea 40. Podéis hacer lo que. Lo que queráis. O directamente decir. Esto de aquí. A ver. Escape. Esta tubería de aquí. Con la. El control presionado. Ese punto. Ese punto. Y ese codo. A ver. Ese codo. Quiero que me de 40. Pues sea de 32. Pues ya está modificado. Quiero que sea de 25. Vale. Es decir. Una vez que. Tenéis el diseño. Pues. Podéis. Configurarlo. Como. 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 Como queráis. Igual. Podéis mover las. Las tuberías. Si queréis. Esta tubería. Es decir. Es que esto. Quiero que venga aquí. O sea. Bueno. Se puede. Se puede seguir modificando. El diseño. Incluso. Podéis borrar un punto. Ese punto lo borro. Y digo. Esa tubería de aquí. Quiero. Con el trim. Unirla. Esas dos. Y lo volveréis a unir. Vale. Es decir. Podéis modificar. Y tenéis bastantes opciones. ¿Qué ocurre con los. Con los. La de fregaderos. Pues los fregaderos no los ha unido. ¿Por qué? Si yo clico dos veces en el fregadero. Se me abre. Pues. El. Pues. La. La familia. Como estaba creada. Y si yo me acerco. Aquí veo que la toma de conexión. Es hacia abajo. Obviamente. Si las tuberías. Las estoy llevando en el techo. Me está diciendo. Que desde el techo. No puedo hacer una unión por abajo. Porque tendría que hacer aquí. Pues como una especie de U. Que el programa. Pues no. No lo hace. Por lo tanto. Yo volteo el conector. Y voy a hacer. Lo mismo en los dos. Volteo el conector. Y volteo el conector. El de agua fría. Y el de agua caliente. Y le doy cargar en proyecto. ¿Sobreescribir la versión existente? Si. Entonces. Este fregadero. Pues ya está. Ya están las conexiones. Ya están volteadas. Y de este hago lo mismo. Pico dos veces. Y aquí. Digo. Este. Le subo arriba. Y este de agua caliente. Le subo arriba. Cargar en proyecto. Sobreescribir. Y ya lo tengo. Y voy a cerrar las pistas. ¿Desea guardar los cambios? Le voy a decir que no. Porque no quiero. Tocar la familia. Que viene. En Revit. Pero bueno. Yo ya lo tengo cargado. Entonces. Ahora es tan sencillo. Como decir. Este fregadero de aquí. Le selecciono con el botón izquierdo. Y digo. Conectar a. Y va a decir. Quiero conectar el agua fría. Sanitaria. Le digo aceptar. Y me dice. ¿A dónde lo quieres conectar? Pues a esta tubería. Con el botón izquierdo. Clico. Y ya. Me ha hecho pues el. A ver si lo veis. Pum 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 pum. Aquí la tubería y la unión. Vamos con este de aquí. Este de aquí. Lo voy a unir a la. A esta de la general. Pues digo. O bueno. Lo voy a unir a esta. Digo con el botón. Con el botón izquierdo. Bueno. Aquí a lo mejor me da un problema. Lo que voy a hacer es. Este le voy a borrar. Este le voy a borrar. Y este. Le voy a borrar. Y voy a decir que lo una. Con trim. Voy a decir. Une esta tubería. Y esta de aquí. Ya está. Así tengo una sola tubería. Porque al fin. A lo mejor en la unión. Me daba problemas. Entonces. Selecciono el fregadero. Digo conectar a. Agua fría. Sanitaria. Le digo aceptar. Y digo. A esta tubería de aquí. Y ya lo ha conectado. Y ahora si quiero. Esta. Pues digo. En vez de 40 milímetros. Pues quiero que sea de 25. Vale. Ya lo ha bajado. Pues a 25. Y este color de aquí. Y este. Quiero que sea de 25. Vale. Voy a comprobar. Si. Vale. Ya está. Pues en principio. Pues ya estaría. Ya estaría la instalación de fontanería. Terminada. ¿Qué ocurre con la. Con la. Instalación de agua. A ver que. Este fregadero se me. Ah no. Se ha movido el. El plano. Estoy viendo. Que se ha movido el plano. Bueno. Luego lo. Lo coloco. No me importa. En algún momento. Creo que he movido el plano. Luego lo pongo bien. De hecho. Ahora mismo este. Este plano. No me hace falta. Yo podría llegar aquí. Y decir. Vinculados de Revit. El bar restaurante. Le podría descargar. Vale. Y se ocultaría. Y en la instalación de fontanería. Vamos. El plano este. Diría. Ocultar. Bueno. Porque a mí lo que me interesa. Al final. Son los aparatos. Lo que sí que. Este. Este fregadero. Pues. Le tengo que colocar bien. Pero bueno. Ya lo colocaré bien. Para explicar el vídeo. No. No me hace falta. Luego lo. Lo pongo bien. Voy a volver a cargar el plano. Eso sí. Volver a cargar. Luego lo. Lo pongo bien. Para la instalación de agua caliente. La instalación de agua caliente. Yo cogería el aparato sanitario. Ese aparato. Ese aparato. Ese aparato. Que son los lavabos. Los fregaderos. Los fregaderos. Y el. Y la cisterna. Y lo que voy a hacer es. Un sistema de tuberías. Entonces el sistema de tuberías. En vez de sanitarios. Voy a decir. Agua caliente sanitaria. Para el agua caliente sanitaria. Le digo aceptar. Y lo mismo. Generar diseño. Entonces en este. Generar diseño. Hago lo mismo. Configuración. Digo quiero que el tipo de tubería. No sea la estándar. Sea la apex. A una altura de 2,8. Y la ramificación es lo mismo. Que sea apex. A una altura de 2,8. Y este es el. Diseño que me propone. Que me propone. Revit. Yo aquí puedo modificar. También puedo hacer. Diferentes modificaciones. Vale. Puedo coger. En editar diseño. Digo no. Es que esta. Esta de aquí. Quiero que venga. Por aquí. Vale. Por ejemplo. Le digo finalizar diseño. Ya tendría la instalación. De agua. De agua caliente. Terminada. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Pues de esta manera. Estaría la. Estaría todo terminado. Tengo que decir que. Este aparato. Por ejemplo. Si le. Quisiera mover. Yo le puedo mover. ¿Vale? ¿Qué me dice? Pues que por ejemplo. Esta unión. No se puede hacer. Entonces. Lo que tendría que hacer. Sería. Quitar. El agua caliente. Ahí está. Quito el agua caliente. Muevo. La máquina. Ahí está. De ACS. Y ahora lo mismo. Digo. Esta máquina. Conectar A. Hago caliente sanitaria. Le doy a aceptar. Ahí. Y ya lo conectaría. Es decir. Cualquier aparato se puede. Se puede mover sin ningún problema. ¿Vale? Aquí en este caso. Que se me han movido los. Los sanitarios. Bueno. Veis que lo muevo. Y no pasa nada. Vale. Ahí está. ¿Qué pasa? Que las tuberías. Se han quedado por fuera. Del edificio. Esto no tiene sentido a ninguno. Bueno. Pues yo. En esta vista. Veo que las tuberías. De aquí. Como se menciona anteriormente. Es tan sencillo como. Cogerlo. Y desplazarlo. Esa tubería. La puedo coger. La puedo desplazar. Esa tubería. La puedo coger. Y la puedo desplazar. Y ya estarían las tuberías. Dentro del edificio. ¿Vale? Entonces. Como veis. El crear el sistema de tuberías. De agua fría y de agua caliente. Lleva su tiempo. Pero no es muy difícil. Gracias a la herramienta. Pues de editar. Editar los sistemas. Bueno. Pues para ir terminando el vídeo. Lo que nos quedaría. Antes de nada. Voy a mover la tubería. Esta de. De agua fría. Que se me había movido también. Nos queda poner el aislamiento. A las tuberías de agua caliente. Para ello. Lo suyo es. Si queréis hacerlo. Lo más fácil es. Hacer el agua caliente. Luego ponerle el aislamiento. Y luego el agua fría. Pero bueno. Yo lo que voy a hacer es. Ir aquí a la derecha. Y como he puesto la tubería de agua caliente. Por debajo. De la de agua fría. Es tan sencillo como seleccionar aquí. Selecciono todos los elementos. Dejando presionado la tecla izquierda. Y suelto. Que pasa que. Me ha seleccionado también los lavabos. Entonces. Yo en filtro. Digo. Quiero que los aparatos sanitarios. Pues no les cuentes. Le digo aceptar. Y ahora es. Añadir aislamiento. Me dice. ¿Qué aislamiento? Pues este mismo. Le digo aceptar. Y si se descuenta. Pues ya he añadido el aislamiento. Pues al agua caliente. Más cosas. Los sistemas. Si yo por un caso. Quisiera borrar un sistema. Lo que tendría que hacer es. En vista. Interfaz de usuario. Navegador de sistemas. Se me abriría aquí la pestaña. Y sería el agua fría. Seleccionarle. Botón derecho. Suprimir. ¿Vale? Porque pensar que la pestaña que teníamos antes. Donde elegí el diseño de red. Perímetros. Ya no puedo acceder a esa pestaña. Es decir. Yo cuando tengo. Un sistema. Un sistema. Ya hecho. No puedo hacer mucho más. Puedo decir. Inspeccionar el sistema. Que básicamente es. Poca cosa. Bueno. Le puedo dar informe de pérdidas. Pero si le doy aquí. Editar sistema. Ya no me aparece la pestaña. Lo que puedo hacer es. Añadir algún elemento. O alguna cosilla. Pero poco más. No me deja rediseñar. Tendría que ir. Tubería. Tubería. Y haciendo. Pues las uniones pertinentes. Si me doy cuenta. Tengo sin asignar. Nueve elementos. Obviamente. Es todos los sanitarios. Que es lo que vamos a hacer. En el siguiente vídeo. Pues ya estaría todo el sistema de fontanería. De agua fría. Y de agua caliente. Lo que voy a hacer es guardarlo. Y ahora voy a hacer fontanería 1. Y fontanería 2. Porque en el siguiente vídeo. Voy a explicar. Los dos sistemas de saneamiento. Dos sistemas de saneamiento. Para realizar el vídeo. Uno colgado. Y otro con arquetas. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda. Pues lo podéis poner en los comentarios. Y no os olvidéis. Suscríberos al canal. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y hasta el siguiente vídeo.